Noticias con Golden. Sean todos bienvenidos. ¡Hola de nuevo! Ok, de seguro si ustedes leen las descripciones, aquí están las noticias del viernes. Y vamos a hablar de una cosa muy muy importante. Pero queremos informarles que será la misma dinámica que en el antiguo canal. Primero que nada, queremos agradecer a todos nuestros últimos fans que se han suscrito a este nuevo canal. Sí, fue un golpe muy duro, la pérdida del antiguo canal, pero aquí está otro canal y creo que este será mejor. Así que quiero informarles a todos que los que ven nuestros videos, vayan rápido y le den clic en suscripción y en la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y también queremos informarles que próximamente tendremos más sorpresas si todos se suscriben. Queremos decirles que algunos episodios se han perdido. Después de la pérdida del canal, los episodios, algunos sí se pudieron restaurar, pero tres, eso sí no. Y creo que por aquí tengo mi lista. Ah, sí. Son los siguientes. Son perrito territorial y un amigo nuevo, la batalla de llegada y lo que no sabías de este perrito. ¡Esperen, esperen, esperen! Antes de ponerse tristes, quiero que sepan que solo es de la temporada 1, el episodio 2, 3 y 5. Pero sí tenemos todavía la de la llegada de Golden y el gran Chester, así que no se preocupen porque subiremos más episodios de esta serie. Y en un episodio aparecía Fringe, y lo pueden conocer en el episodio. Golden y Chester un trato de amistad eterna o enseguida les daremos una imagen. Y aquí está. Miren, hasta incluso pusimos un video. Bueno, yo estaba jugando con Fringe, era un cachorrito y miren qué bonito está. Y quiero informarles que, pues lamentablemente ya no podremos hacer más videos con él, pero aquí está. Gracias, Fringe. Y más vale que esta imagen se vaya pronto. Chester se va a poner triste porque era su cachorro. Daremos corazones y saludaremos en el próximo video a quienes comenten qué contenido quieren para nuestro canal. Y eso es todo por nuestras noticias de viernes. Golden y Chester les saludan. Adiós. Golden y Chester les saludan.